Bueno, acá reciclé un par de... Desarmé un par de baterías A las que les saqué las famosas 18650 Imprimí los zócalos estos que son todos apilables Se ensamblan tipo rompecabezas Estas son baterías que fui reciclando Se rompió un poco en el desarme el cobertor Pero no pasa nada, la pila está intacta Después separé todas las pilas Y con la impresora 3D me fui haciendo Que estos todavía no los limpie Los holders que se van encastrando A ver si se aprecia ahí ¿Ven que están todas las uniones? Se van encastrando Por ejemplo, acá lo puedo encastrar ahí No lo voy a poder hacer ahora Pero para que se den cuenta Y después voy parando las pilas Bueno, yo ahora me voy a hacer uno de 12,6 Y acá tengo pilas de 2,2 amperes 2.200 miliamperes Aunque estén al 50% Se van encastrando las baterías Voy a tener una batería muy liviana Muy compacta Que para el qrp me sobra Acá estoy imprimiendo para hacer otra Una de 15 pilas De 15 pilas Para controlar la carga y la descarga De este pack de baterías Que es de 12,6 volt, 11 amperes Si estuvieran al 100% La capacidad de las baterías Yo voy a usar este BMS Que está sobrado Ya que tiene la capacidad de controlar Hasta un pack de baterías de 20 amperes Por lo cual va a estar trabajando Aproximadamente al 50% De esa manera Voy a evitar sobrecalentamientos Y va a trabajar muy cómodamente Con un qrp Que para lo que yo me las armé Las uso individual Y me sobra Me sobra juego Estoy sobrado de consumo Y si no Operó el 991 alfa Con 50 vatios Y no tendría problema 50,75 Ahora les voy a mostrar Como voy a soldar Las celdas No tengo el BMS Pero ya la voy a utilizar Porque las pilas están cargadas Y vamos a medir el voltaje Que nos queda Ahora Como no tengo Tira de níquel Solde Un cable de cobre de 2,5 Desnudo Todo lo largo Y le deje un pedazo Ahora voy a unir Estas Intersecciones Y después voy a tirar Y después voy a tirar Otra tira Como esta Bueno Ahora Falta conectar Estos puentes Y les sigo mostrando Y ya la medimos Hay que hacer lo mismo Del otro lado Bueno De este lado Ya está listo Ahora Les voy a mostrar Cómo va a quedar Del otro lado Voy a mostrarles Les voy a doblar esto acá Así ustedes se dan cuenta Cómo seguimos del otro lado De este lado Vamos a hacer igual Un puente acá Un puente a lo largo acá Y vamos a soldar las intersecciones Así nos quedan Todas las pilas En serie Y uniendo Las tres celdas Bueno Ahí tenemos lista La batería Ahora me tengo que fijar Cómo seguir interconexionando No le voy a poner Ahora el BMS Porque no No lo tengo todavía Pero si estuve mirando Que Está bien Porque Si yo mido Si yo mido acá A ver si puedo hacer dos juntos Ahí está ¿Ves? Acá tengo 8 volt Quiere decir Que está todo bien conectado Ahora me voy a fijar Si lo puedo dejar en 12 Calculo que sí Pero me tengo que fijar Cómo tengo que hacer Las interconexiones Y les comento Bueno Como les dije No tengo el BMS todavía Pero Si Fíjense cómo está la pila Vieron todo el tramado Que se hizo de conexiones Si yo utilizo Este de abajo Que es negativo Y utilizo Este Positivo Tengo No están todas las pilas cargadas Tengo Tengo Casi 12 volts Casi 12 volts Casi 12 volts Casi 12 volts Porque no están todas las pilas cargadas adecuadamente Esto tiene que quedar Cargado A 12,6 Ahora les voy a poner Voy a poner a cargar Y las voy a cargar todas Celdas Como si fuera un pack De 12 común Bueno Acá tengo el cargador digital Lo voy a poner en Vipo Lo voy a poner en Vipo Acá conecté Las distintas Ahí Lo conecté en 12 Ahora estoy cargando 3 celdas Así que Las voy a balancear A 2,4 amperes Y ahí estoy cargando las 3 celdas Le ponemos confirmar Y ahí me va a cargar Y balancear Esto cuando esté completo Va a quedar En 12,6 voltios Y lo vamos a probar Ahora les muestro Como me quedaron Los porta Pilas nuevos Ahora con esto Voy a A ir armando Para hacer otro pack Estos son los Los que imprimos Bueno, se limpia Se le saca Las rebarbas Y se arma el panal Ahora voy a montar otra Como esta Que ya la cargué Ahí la puse Ven que está full A 12,6 volt Cargó Cargó 55 miliamperes Acá Ya está funcionando el pack Y tengo mi nieto Y tengo mi nieto Viviendo allá en río grande Así que Me gusta Vamos a cambiar Vamos a poner en Vamos a bajar el volumen Modo Modo RTTI Vamos a corrernos un poquito Donde no haya nadie Ahí no hay nadie Aquí Estamos Con 100 vatios Carga fantasma No le da el No le da el No le da el power Bueno, 75 vatios El equipo conectado Acá está Con la carga fantasma Y vamos a ver 40 vatios Si lo pongo En 50 Bueno, acá tengo la batería conectada Puse el equipo en 30 watts En RTTI Vamos a probar Perfecto Estoy con carga fantasma Si le pido un poquito más 40 watts A ver Eh Casi casi Ya si le pido 50 No creo que llegue Pero Demasiado para 15 pilas Vamos a salir QRP A ver Perfecto 10 watts Pulsamos Estamos mal Bueno, ahora calibro La antena No estoy bien calibrado con antena Pero El equipo está operativo Acá en 85 Acá en 85 Viajante Y me pide una buena Pampa aquí Con el club 7-3 7-3 Muy gusto haberte escuchado Y haber contactado contigo Con todo gusto voy a recibir la presidencia Y te la voy a contestar Chao, chao Permiso Lima Unión 1 Charly Oscar Papa QRP Charly Unión 9 Al socialista Lima Unión 1 Adelante A ver Morena Si me está copiando Lima Unión 1 Charly Oscar Papa Barra QRP Hernán por Buenos Aires Almagro Ahí tenés Si me está copiando Ahí tenés Ahí tenés Cresión 7 7-3 Ahí tenés Bueno, Morena 7-3 Ahí, después Martín que te muestra el vídeo Estoy con 10 vatios 991 alfa Y un pack de batería 18-6-50 15 pilas pilas ahí, y está llegando espectacular, 5-9 tus señales por Buenos Aires chau chau, 7-3 y buenas prácticas operativas y espero que la próxima sea con tu señal distintiva propia, un beso morena adiós, Lima Unión 7, Silófono Zulu esta que se despide es Lima Uniform 1, Charlie Oscar Papa Hernán por Almagro QRP, 7-3 bueno, acá imprimí la cajita 3D donde voy a montar el pack de pilas ahí ya puse el BMS la conexión es sencilla este es el negativo acá tenemos la primer pila negativa acá tenemos los 4,2 4,2 acá tenemos los 8,4 8,4 y de acá tenemos los 2 12 12,6 acá alimentamos para cargar y para extraer corriente de la batería usamos el mismo puerto positivo y negativo yo ahora esto lo voy a pegar después con un poquito de plástico de silicona y acá tengo el indicador y un jack de alimentación y una tecla que después se la voy a mostrar que va todo montado acá después cuando los termine se los muestro y si quieren cargarlo yo tengo un cargador inteligente usaba este negativo y este positivo y así transmitía con el equipo sin tener el BMS lo ideal es el BMS para prolongar la vida útil de las baterías acá tengo 15 pilas de 2200 mAh calculo que debe estar en al 50 70% para el QRP me sobra ahora los termino de armar y les muestro bueno ahí ya lo tengo casi terminado ya tengo la llave el indicador y el terminal de carga y descarga del positivo del positivo voy directo a el pin de carga con un cable interesante como el que hicimos el el resto de las conexiones de las pilas porque ahí circula bastante amperaje entonces del positivo voy directamente al positivo de el pin de carga del negativo que yo acá bueno le puse un cable rojo pero es negativo también voy al pin de carga del positivo saco un cable fino puede ser estos de los que están adentro de los CPU por ejemplo y voy del indicador y el positivo que me falta voy a sacar ahora un positivo de acá lo mando a la llave y de la llave al indicador de batería porque eso lo único que me va a comandar es el indicador para que cuando no lo estoy usando al powerbank no me esté consumiendo el indicador de carga voltaje no me esté consumiendo corriente mejor dicho ahora lo termino y les muestro cómo queda funcionando bueno agregué el cable que me faltaba para la llave ahora funciona me indica carga tengo 12 volt acá de salida agregué silicona para separar un poco la placa y ahora con este trafo de 12 volt 2 amper voy a enchufar acá fíjense que está en 3 y voy a empezar a cargar el pack si ven va a marcar 4 porque está recibiendo fuente de alimentación externa y cuando considere que puede llegar a estar cargado voy a desenchufar y tengo que tener las 4 luces encendidas espero que les sirva que les guste el proyecto y que lo puedan realizar 7-3 10-3 y 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 10 vatios impresionante impresionante la verdad que muy contento reciclé ahí unas baterías de notebook y con eso estoy con eso estoy saliendo y 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